Esta información que Federico nos había dado en los avances, una mujer falleció tras someterse a una liposucción realizada por un médico no calificado. Tremendo. Esto ha ocurrido en Tabasco y el Colegio de Cirujanos Plásticos del Estado ha informado que la paciente de 30 años de edad sufrió un paro cardíaco.